Saludos, el día de hoy les voy a hablar de esta reseña sobre el Elegido de los Dioses, la historia de Evaristo Ravaloa. Está escrito por Leopold Infer y publicado por la editorial Siglo XXI. Cuenta con 355 páginas y es pasta blanda. Es una novela biográfica donde el autor llena con visión algunos pequeños huecos, pero en términos generales es bastante preciso en cuanto a la historia. Es un matemático francés que tiene una vida muy apasionante. Siempre tenemos la idea de que si alguien es matemático, pues por definición es una persona aburrida, encerrada en números y demás. Fue un matemático con una vida muy apasionante. Murió a los 20 años, no por enfermedad o por unas cosas así, sino que muere en un duelo de pistolas. Incluso pasó un tiempo en la cárcel, debido a que él era siempre de ánimo rebelde, era un republicano, que estábamos hablando, le tocó vivir entre el periodo del imperio napoleónico, en la restauración de la monarquía y demás. Y siempre tuvo problemas de autoridad. Y a los 15 fue cuando tuvo sus primeros acercamientos a las matemáticas. Entonces en 5 años fue lo único que trabajó en este campo. Él, siendo una persona brillante en el campo de las matemáticas, hizo el examen para entrar al Politécnico, pero fue rechazado. Algunas veces lo presentó en dos ocasiones. En una fue rechazado por ser altanero, porque esos examinadores eran matemáticos con menos genio que él, y él los menospreciaba. Y en otras ocasiones eran por sus opiniones políticas. Él, siendo republicano, pues contrastaba con el ambiente político de la época. Él intentó trascender y publicar sus artículos matemáticos a la sociedad matemática de la época, pero se perdían, en dos ocasiones se perdieron sus escritos por burocracia. Él entró a un concurso para una publicación de artículos matemáticos. Y el examinador, que le tocaba revisar la obra de Baristo, murió, enfermó y murió. Y entonces se perdió. Y su manuscrito ni siquiera llegó al jurado. Y en otra ocasión, también se perdió en un legajo, en todo ese tortuoso camino que hay en la burocracia. Se perdieron sus folios y pues nunca llegó al jurado. Fue, de manera casi fortuita, que la noche antes de su duelo, él sabía que llevaba las de perder, porque nunca había usado armas, y se iba a enfrentar con un capitán del ejército. Entonces, escribió tres largas cartas. En particular, las cartas que escribió a su hermano y a su amigo, es donde él escribe sus descubrimientos matemáticos y pide que sean publicados. Lo único que nos queda de él y revolucionó las matemáticas. De hecho, casi podría decirse que es el padre de la algebra moderna. Incluso en la carrera de matemáticas hay una materia específicamente que se llama teoría de Galois, donde se estudia su desarrollo. Esta teoría, a grandes rasgos, habla de las ecuaciones. ¿Recuerdan ustedes en sus trabajos de preparatoria, cuando tenían que pelearse con la fórmula general, comúnmente conocida como la chicharronera? Pues esa fórmula nos describe el procedimiento para las ecuaciones de segundo grado. El problema es para las de quinto en adelante. Las ecuaciones son polinomios y tienen coeficientes. Los coeficientes son los números y se miden por grados. Estos grados dependen del grado que tienen en el exponente. Así pues, las ecuaciones de primer grado son las que tienen en ningún exponente, en el exponente 1. Las de segundo grado están hacia la segunda potencia y así. Entonces, las de primero y las de segundo grado tienen una fórmula para poder llegar al resultado. Las de quinto grado no tienen una fórmula. Se demostró, ya ha sido demostrado, que no puede haber una fórmula para todas las ecuaciones de quinto grado. De que algunas pueden tener fórmula y otras no. Pues Evaristo Galois fue quien logró demostrar un procedimiento para saber qué ecuaciones de distintos grados pueden tener fórmula y cuáles no. También es precursor de la teoría de juegos y de la álgebra moderna. No tengan preocupación, no tiene desarrollo matemático, pero como dije antes, sí es una vida muy apasionante, muy llena de aventuras que uno no se esperaría, que un matemático se va a enfrentar a dilemas políticos, amorosos, incluso a disputas en la cárcel, a peleas que desencadenen en su muerte en un duelo de pistolas. Escríbenos en la caja de comentarios qué te parece la historia, si te vas a animar a leerla, o tienes algún dato interesante de él o de algún otro matemático. Síguenos en nuestras redes sociales y venos en el próximo video. Hasta luego.